Hola que tal, este es el cierre de temporada de Medialab TV, soy Jorge Bonilla, ya no como productor ejecutivo, estoy en faceta de presentador y estoy junto con dos profesorazos del pregrado, Sonia López y Daniel Hermelín. Hola Daniel, hola Sonia. Hola Jorge, hola Sonia y amigos del Medialab, tal vez me recuerden por episodios como Amanecer, ahí veremos de la lista y por clases como análisis de la recepción, seminario de investigación, comunicación transcultural y por mis chistes finos durante las clases, durante las reuniones, esos chistes que me caracterizan. Profes, gracias por la invitación, estoy pero desesperada por ver este cierre y sobre todo de saber cómo fue que se produjo esa primera temporada del canal de estudiantes de nuestro pregrado. Bueno mi gente linda, mi gente bella, veamos ya sin más preámbulos cómo fue el inicio de Medialab TV, hay un video preparado por el equipo de producción de la primera emisión de Medialab, vamos a verlo. Hola y bienvenidos nuevamente a Protagonistas de Ciudad. A partir de hoy iniciaremos otra forma de hacer televisión en nuevos medios, en la web 2.0 que es el sello diferenciador de nuestro pregrado. Hoy en directores, Jorge Saldarriaga, David Correa, Catalina Vásquez, bienvenidos a directores. Yo solamente quería obrecerle comodidad. Profesor Jorge Iván, has cambiado mucho desde esa primera emisión. ¿Quién lo iba a pensar? Ahora sos todo un presentador. ¿Y qué tal si arrancamos con los detrás de cámaras? Me parece muy buena idea. Este talk shop tiene además de este estudio a varios corresponsales que nos acompañan y quienes nos hablarán de los programas que conforman Medialab TV. Bueno, precisamente uno de los profesores del pregrado y también periodistas, Juan Gonzalo Betancur, desde algún lugar de la ciudad que no sabemos, nos dará paso al primer programa de hoy. Vamos, Juan Gonzalo, ¿qué tal? Sí, compañero. Hoy veremos cómo estas comunicadoras lograron sacar adelante el programa Protagonistas de Ciudad, proyecto enfocado en diversos personajes poco conocidos de Medellín. Este proyecto tuvo como fin destacar la labor de cada personaje, que por sus funciones son hoy protagonistas de la ciudad. Hoy en Protagonistas de Ciudad, el detrás de cámaras. Bueno, haber pertenecido al grupo de estudiantes que semanalmente emitía programas para protagonistas de Ciudad, significó ante todo para mí una experiencia muy grande. Es ganar muchos conocimientos que antes no tenía, como por ejemplo, regular el encuadre, manejar sonidos, el manejo de cámaras, el pedirle el favor a las personas que te colaboraran para los programas, para las entrevistas. Significó también aprender a trabajar mucho en equipo, tener mucha paciencia, muchas cosas con las que ahora cuento que siento que me puedo defender el día de mañana cuando me toque estar detrás de una cámara en el mundo de la televisión que antes no lo tenía. Bueno, la experiencia en Protagonistas de Ciudad durante estos tres meses y medio, pues al final fue satisfactoria. Yo creo que ninguna de nosotras nos imaginábamos que íbamos a producir un programa cada ocho días. Yo la verdad lo creía imposible, pero pues al final se logró. Fuimos como avanzando, el programa fue como mejorando con el paso de las semanas porque recibíamos pues como los consejos de todos nuestros compañeros, de los profesores y pues ya al final tratamos pues como de aplicarlos. Y cuando veníamos acá al centro a grabar, teníamos como que lidiar con las condiciones de luz, con que la gente no se atravesara, con tenerle que contar el cuento a un personaje, al otro personaje, hasta que alguno nos dijera que sí. La búsqueda del personaje también era muy complicado, pero al final pues tratamos de entregar un buen producto. Tuvimos programas buenos, tuvimos otros programas no tan buenos, pero al final pues fue experiencia y fue enriquecimiento para nosotras en cuanto a producción de televisión. Hasta aquí llega una emisión más de Protagonistas de Ciudad. Nos vemos la próxima semana con una nueva emisión. Hasta aquí llega una emisión más de Protagonistas de Ciudad. Nos vemos la próxima semana con un nuevo personaje. Nos encontramos en la casa de Gloria Arroyave. Ella trabaja con ángeles. Hola y bienvenidos nuevamente a... Otra vez. Terapia con ángeles, sanación reconectiva. Ella realiza terapias con ángeles, terapia con ángeles. Ya no, he corrido esta vez y sale. Bueno, en Protagonistas de Ciudad, yo fui la editora junto con mi compañera Angie. Editábamos todo el material para sacarlo a producción. Me pareció un trabajo muy interesante. Creo que aprendimos mucho en cuanto a trabajar en equipo, en cuanto a manejo de cámaras, en cuanto a edición. Y aunque no mi énfasis no es en cibermedios, me pareció muy interesante esta materia. Y muy agradecida estoy porque aprendí muchas cosas nuevas. El proyecto de Protagonistas de Ciudad me pareció un proyecto muy interesante. Al principio pensé que era imposible de hacer y se tuvieron muchos inconvenientes, pero al final pues como pudimos sacarlos adelante. Este proyecto pues como nos ayudó a afianzar los conocimientos que teníamos, tanto en cámara como en edición. Yo, mi cargo era editar junto con mi compañera Leidy. Nos consistía pues como que en seleccionar los planos que estaban mejor grabados, con la mejor iluminación, con el mejor encuadre. Y luego hacer una línea de tiempo en la cual pues como quedaba el resultado final, que era el proyecto. Que duraba entre 5 y 7 minutos. Creo que es una materia muy importante pues que ayuda a afianzar muchos conocimientos y que también ayuda como a ver que como que inclina sin tomar hacia la carrera. Hola y bienvenidos a esta última emisión de Protagonistas de Ciudad. En la oportunidad... Ay, es que... En esta última emisión vamos a tener a Luis Ángel Spee. Llegamos al final de Protagonistas de Ciudad. No, es que no sé qué decir. Hasta aquí llega Protagonistas de Ciudad. Nos vemos pronto. Hasta aquí llega Protagonistas de Ciudad. Nos vemos pronto. Ay, no, no es así. Hasta pronto. A ver, 1, 2, 3. Hasta aquí llega una emisión más de Protagonistas de Ciudad. Bueno, algo para resaltar. En el proyecto de Protagonistas de Ciudad durante todo el semestre, creo que fue la paciencia que todas teníamos al momento de grabar, la disposición que teníamos que adquirir al momento de editar, de repetir algunas tomas, de hacer las voces en off, de quedarnos hasta las 9 de la noche editando. Yo creo que fue como la persistencia y las ganas que tuvimos que echarle al proyecto para que, pues, para que tuviéramos de pronto un buen resultado. Yo creo que fue un proyecto muy bonito, muy acogedor, donde aprendimos mucho, donde pudimos como afianzar nuestros conocimientos y donde se nos presentó como la oportunidad de conocer los perfiles o la vida real de personas que no son tan reconocidas en la ciudad de Medellín. Entonces, creo que fue muy chévere el trabajo que hicimos este semestre. Para mí, pues, y creo que para todas, el trabajo nos sirvió mucho para tener un ritmo de trabajo, enfrentar que aunque se presenten dificultades, uno tiene que responder por el trabajo. No puede sacar excusas y decir, no, no lo voy a entregar, sino que así sea algo como no muy bien planificado, salga al aire para que uno vaya teniendo como la costumbre como de tener un ritmo de trabajo y de entregar siempre las cosas cuando, pues, como que se tiene una fecha específica. Y, bueno, finalmente, yo lo que resalto del programa es el trabajo en equipo y a ver cómo adquirí el conocimiento de la importancia de la distribución de roles para la realización del programa. Esto, puesto que no todas teníamos como las mismas capacidades o los mismos conocimientos en las distintas áreas que teníamos que trabajar. Entonces, hacerlo de esa forma nos permitió, pues, como lograrlo de manera, pues, más exitosa. Volvemos a estudio con el tema de la distribución de roles para la distribución de roles. Con el cierre de temporada de Medialab TV, nuestra rejilla de programas también tuvo espacio para los magazines. Profesora, ¿es usted fanática de recorrer la ciudad? Por supuesto, Hermelín. Y, precisamente, con la ruta conocimos diferentes lugares de Medellín y el entorno de esta ciudad. Pero dejemos que sea Jenny Giraldo quien nos hable de este magazine. La Ruta fue un programa encargado de mostrar las diferentes opciones de entretenimiento que existen en la ciudad. La idea era hacer una especie de guía para que los ciberespectadores conocieran o se actualizaran sobre otras opciones que ofrece Medellín. Y los realizadores lo lograron. Veamos cómo fue su proceso durante este tiempo. Hola, mi nombre es María Laita Montoya. Fui la directora del programa La Ruta. Lo que más me gustó de haber trabajado en este proyecto fue visitar todos los lugares en los que estuvimos y también la oportunidad de trabajar en equipo. Otra cosa de las que me gustó trabajar en este proyecto fue los conceptos que aprendí, la dedicación, la disciplina y manejar todos los instrumentos como la cámara, aprender a editar. Lo negativo del proyecto fue que hubo muchos inconvenientes dentro del grupo por diferencias que teníamos cada uno, pero a la final lo pudimos solucionar. Y gracias a Dios pudimos sacar este proyecto adelante y terminarlo al gusto de Diego Montoya. ¡Despiértate! ¡Despiértate, carne! ¡Carne! ¡Ay no, por qué sos tan perezoso! ¡Despiértate, por favor! No cierra el ojo, no, no cierra el ojo. Hola, yo soy Natalia Jaramillo, fui la presentadora de todos los programas de La Ruta, también algunas veces maneje cámara. Yo creo que lo que más me gustó del programa y de la materia de producción de televisión fue todo lo que pude aprender, pues como tanto en presentación, como en el manejo de cámara y cosas técnicas que no tenía pues como tanto dominio. ¿Va a ir penas ahí? Espera. Que no me hagan reír. Toma prensa. Toma si es. Ya, ya. Va a seguir grabando. Bueno. Tres, dos, uno. Tengo risa, espere. Lo más complicado pues o lo más difícil creo que fue el trabajo en grupo, pero creo que salimos pues súper bien con todo, logramos pues como superar como los inconvenientes y antes fue un aprendizaje más. ¿Y se pueden aprender datos curiosos? ¿Pueden aprenderse datos curiosos? ¿Puedes aprender? Creo que pues como la experiencia que más recuerdo de mi rol como presentadora, que fue como medio charra, fue que me tuve que poner la misma ropa muchas veces y pues tres días con la misma camisa y vuelve y traiga la camisa y grabar pues como repetir muchas tomas, ir varias veces a los lugares. Pero igual, todo fue parte como del proceso, fue muy chévere, me gustó mucho. Hola, mi nombre es Laura Lince, en el programa La Ruta fui la camarógrafa. Era un papel totalmente técnico, al principio fue un reto para nosotras porque no sabíamos cómo manejar la cámara, nunca habíamos tenido experiencia con la cámara. Entonces fue como un proceso de aprendizaje durante todos los programas. Vamos a ver la preparación de uno de los platos recomendados. Es tan simple como contar hasta tres. Tuvimos clases de composición, de cómo encuadrar cada objeto para que se viera limpio, para que se viera estético. Entonces fue un proceso de aprendizaje a lo largo de todos estos programas. Desde su nombramiento, como casa-museo, este lugar se va a convertir... No te la vayas, sí. Váyase. Es que ya me da buenísimo. Váyase, que se vaya. Bueno, lo que más me gustó de las grabaciones fue el proceso de aprendizaje. Aprendí mucho, ya sé cómo manejar una cámara. Lo más difícil fue trabajar en equipo. Fue muy difícil, no nos pudimos organizar al principio, tuvimos muchos problemas. La Casa Museo del Zoológico se hizo con la... No me voy a hacer que tomar la cara. Esto es bien, no te voy a mirar para aquí, sino para aquí. Te voy a mirar para aquí. Bueno. Bueno, mi nombre es David Cosi, yo fui el encargado de las animaciones del programa La Ruta. Me gustó mucho el trabajo que tuvimos este semestre. Hubo algunos inconvenientes con los compañeros de trabajo, pero se logró salir adelante y lograr un buen programa. Lo que más me gustó fue aprender nuevas herramientas. En este caso aprendí a utilizar más After Effects, que es un programa de animación, el cual nos aprendió el profesor Diego Montoya y que fue de gran ayuda para nuestro programa. En fin, fue una experiencia muy buena. Me gustó trabajar con mis compañeros y compañeras. Vealas, vealas. Es que editando y vealas jugando. ¿El nombre es ti? Fue algo muy agradable, aprendimos mucho a pesar de la exigencia del profesor que fue algo positivo para nosotros y esperamos seguir trabajando con esta tenacidad Mi nombre es Luisa Soto, yo fui la editora del programa La Ruta Lo que más me gustó fue el trabajo en grupo, aunque tuvimos muchos contratiempos pudimos sacar adelante nuestro programa Lo que menos me gustó fue de pronto escoger los lugares porque era como algo que nos podía gustar uno, los otros no y después para ir a grabar pues como qué queríamos hacer en el lugar A la hora de que el profesor exigía para, pues con el tiempo que teníamos que entregar un día otro día no se podía, eso pues la verdad fue muy bueno porque uno se daba cuenta de lo que uno podía hacer y lo que no podía hacer y otro lado fue como la exigencia que nos mostró porque como él decía, nosotros podíamos expresar más de lo que nosotros teníamos eso fue como lo que más me llamó la atención Bueno, esto está muy bueno porque estos pelados tampilos del pregrado han logrado realizar 50 producciones en tan solo 3 meses no nos pongamos trascendentales porque ya lo hicimos en el lanzamiento del Media Lab y sigamos, continuemos con lo que estamos viendo Así es Jorge, ahora vamos a ver el detrás de cámaras de un programa que nos presentó a los talentos audiovisuales de nuestro pregrado Estamos hablando de directores Pero, ¿quién es nuestro corresponsal para presentar este programa? ¿Dónde está? La verdad es que producción nunca nos contó quién será Una sorpresa Bien, miremos de quién se trata Amigos, ¿qué tal? No sabía que yo era sorpresa No, no, no Nunca lo he sido Soy Carlos Mario Correa Por aquí en Sabático Con algunos tropiezos de salud Pero dedicado de lleno a la investigación Eso es un privilegio que me ha dado la universidad A la cual le agradezco mucho Pero como me ven, poco también me han dejado descansar ustedes Me han llamado para tareitas De un lado, de otro, en fin Estoy muy contento que me sigan teniendo en cuenta Y esperando volver pronto a las clases de periodismo Mientras tanto, entonces Ahora caliento motores como en mis viejos tiempos de corresponsal Como me ha gustado siempre en la calle Cerca de la gente Viendo la vida transcurrir en directo Y como ya lo dijo Sonia Mi labor es presentarles el programa que se dedicó a mostrar el talento audiovisual De los nuevos realizadores Muy buenos, por cierto Y a los cuales les deseo mucha suerte Y mucha dedicación y vocación permanentes El programa Directores Para mí excelente Hecho por verdaderos gomosos Que sin estar vinculados a una materia Y eso me parece muy importante Quisieron hacer parte de Medialat TV Veamos 5, 4, 3 Directores fue una experiencia muy bonita Porque a nivel personal fue un reto Presentar es muy difícil Y sobre todo cuando hay invitados Porque hay que hacer diferentes preguntas Y la cámara intimida mucho 3, 2 Hoy estamos con Arturo Que es un estudiante de comunicación social Arturo tiene apellido Entonces ante todo un reto Y ya a nivel como del trabajo que se hacía en Medialat Fue muy bonito que hiciera parte de la programación Porque no era algo que estaba sujeto a una materia Sino que fue iniciativa de Diego el profesor De Jamila y Mía Directores era básicamente esa idea Unir cosas que queríamos ¿Qué queríamos en ese caso? El cine El cine nos llevaba a la producción audiovisual Y que bueno empezar a destacar a esos pelados Que están haciendo esos primeros pinitos Digamos que no en cine Pero siempre en producciones de ficción y audiovisuales Pues al principio yo fui y busqué a Diego Para trabajar en Medialat No sabía que estaban empezando a hacerlo de Medialat TV Y fue una experiencia muy bacana Porque pues nunca había tenido experiencia como camarógrafa Como edición Pues como editora sí Pero en tecnologías audiovisuales Pero no la había Pues como que no había mejorado Como Pues como la edición como tal Entonces fue un proceso muy bacano Aprendí muchas cosas Hola Catalina Y bienvenida directores Y hola Sara Muchas gracias por la invitación Oye Ay no No puedo No, no puedo decir oye Yo era la presentadora de directores Lo que tenía que hacer como presentadora Además de estar todo el tiempo En Frente a la cámara Era buscar los directores Para hacerles entrevistas Planear las entrevistas Y obvio Vermelos cortos O los videoclips Que presentamos Entonces Era crear el programa Y el contenido Que iba a estar En cada emisión Una familia Y una televisión Problemas de Cotidianos No, no Chao No, no Eso es horrible Quiero a mi mamá Perdón, perdón Perdón ¿Tienes el nombre? Sí Mi mamá Me da ánimos Como yo estudio Ciencias políticas Yo nunca había pensado Ser parte de nada Audiovisual Pero Me gustó la idea Me parecía bonito El tipo de trabajo Entonces Como que dije Sí Hagámoslo Y a medida que Fue pasando el tiempo Vi que me gustaba Muchísimo más De lo que en algún momento Me pude imaginar En directo de Samina Y espacio para el videoclip Hoy Jennifer Argades Nos contará Sobre el videoclip De Volcánica No, ellas Ahora tenemos el videoclip Lo más difícil Las 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 presentaciones Iniciales De los cortos Eso lo tuve que repetir Muchas veces Cada Intento de grabación Eran 5 o 4 veces Repitiendo la caminada Repitiendo el texto Porque es muy difícil Aprenderse lo que hay que decir Y como les dije ahora Intimida demasiado la cámara Entonces eso siempre Me voy a reír toda la vida De todo lo que tuve que repetir La entrada Y pues esas cosas Estudiante de la universidad De Afit De comunicación social Y pertenece Al grupo ¿Qué pasó? No me puedo quedarte ahí Y decir David Hoy David Correa Hoy en directores Hijo de puta Diego Ya Ya Y llegué hasta aquí Porque se volvió un compromiso Fue porque No sé Como que le quería meter Toda Al principio Uno no estaba Pues yo no estaba Tan comprometida Como que No sé Y de hecho con el tiempo Pues uno va viendo Mejores resultados Por ejemplo en la edición Y uno sabe que tiene que tener Como más cuidado Con ciertas cositas No sé Se volvió un compromiso Como por Por reto personal También Pues pensar que es algo Que lo va a ver la gente Y en ese sentido No solamente puede ser Un trabajo para mí Que a mí me interese Sino que tiene que ser Algo que sea atractivo Para las otras personas La búsqueda de dos hermanas La búsqueda de la verdad Un camino de cinco horas Para encontrar un recuerdo perdido Eso se realizó En el cortometraje Universo humano Realizado por estudiantes De comunicación social De AFIP Adaptado de un cuento De Elmo Valencia Con este mismo nombre Hoy en directores Jorge Saldarriaga Con su documental Hombres de cámara en Antioquia Tiene que tener plan A Plan B Plan C Porque muchas veces Las cosas no salen Como uno se espera Sí, sí En medio Ya tengo todo un plan Aquí voy a decir unas cosas Después caminaré Y después aquí digo Que en directores Hoy vamos a estar con Jorge Y a ser un poquito Más cuidadosa Pues como Pues a encuadrar mejor Cuando Cuando estamos grabando Y a editar Aprendí mucho de edición Yo creo que así Pero muy pele Es que es como toda ruda Así Pero es lo más cómodo En realidad Es lo más cómodo Es que así me veo Como una profesora Y así Me veo como una monja O sea es terrible Mejor así Mejor así Previo ser una ruda Pero por ejemplo ¿Puedo ser así Y caminar como una profesora? No, es que no puedo Caminar como una profesora Sería horrible Usted no hizo Que todos los profesores Caminan así Todos, todos Es súper brutal Ahora respeto más A las presentadoras En televisión Es mucho Más Diferente Lo que Pues la visión Que tenía antes de ellas Porque decía Pues es un trabajo muy fácil Porque se equivocan O Porque son tan posudas Pero a la hora De la verdad Ser parte Como de ese proceso Bueno Sos una presentadora ¿Qué hacen las presentadoras? Hay que sonreír Hay que ser fluido Y Es muy difícil Es muy difícil Con un texto preparado Y con Con una rigidez En las Pues como en las estructuras De los programas Ser suelto Entonces como que decía Bueno Yo no quiero ser una presentadora Tipo Farándula Pero sé que tengo que tener Algo de presentadoras Entonces Como dije ahorita El mayor reto fue ese Ser la presentadora Después de directores Me gusta Más la televisión Y aparte que uno Aprende como a valorar Ese Ese Como ese proceso De producción Que normalmente No lo hace Y uno cree Pues como que Esos programas Salen porque sí Y es un trabajo Como Pues como que Se tiene que hacer Muy cuidadosamente Cuando vos haces Las cosas que querés Yo creo que No hay nada difícil Porque lo técnico Nunca puede ser difícil Porque Lo técnico se aprende Y porque El desgaste Y porque el desgaste La producción Se tiene que terminar Gozando Entonces yo creo que No hay nada difícil Cuando vos querés Hacer una cosa con amor Y ahí había eso En directores Había amor Porque Porque los que lo estaban Haciendo Ninguno estaba ganando Nadie Y nada más allá De un placer Y eso lo importante Yo creo que uno Siempre tiene que Sentir placer Cuando hace las cosas Me encantó ser parte De este proceso Me encantó Sentirme Acompañada Saber que somos Un equipo Que en comunicación Se trabaja En equipo Y Y que solamente Apostándole a cosas sencillas Se pueden hacer Cosas importantes No solamente Pues para que la gente Se sienta orgulloso De uno O se reciban Los aplausos Pero Ver lo que pasó El día De la inauguración Del Media Lab Y Y ver a la gente Contenta con lo que Se estaba haciendo Fue muy importante Para mí Esto más que una Que un favor Al pregrado Fue un favor Para mí Me gustó mucho Y lo que decía ahorita Para mí Fue un descubrimiento En muchas En muchos Aspectos En muchos aspectos De verdad Bueno ahora es el momento De llegar a las Producciones de ficción De Media Lab TV Unas producciones Que a mí realmente Me engancharon Yo me reconozco Como fan De La lista Y de Fobia Vamos a entrar Entonces con ellas Ahí estoy de acuerdo Con vos Jorge Yo también me enganché Con esas series Sobre todo Lo interesante Es como las hicieron Veamos por ejemplo A Fobia Capitán Planeta Estás por ahí ¿Alguno de ustedes Sabe qué es un toco En qué consiste El tratamiento médico Para una fobia? Seguro La mayoría No tiene Ni la más Tremenda idea Al igual que El grupo de realización De esta webserie Fobia Cuando empezaron Con su proyecto Ese reto Lo tomaron Sin siquiera Saber en qué Se embarcaban Pero tampoco Es que ellos Seis La hayan pasado Maluco La sufrieron Eso está claro Pero exploraron Conocieron Y produjeron Una verdadera propuesta Que se prestó Siempre Para nuevas ideas Acaba de agregar Que rieron A más no poder Tanta psicosis Reflejada Capítulo a capítulo Traía consigo Largos periodos De demencia creativa A veces muy pertinente Y otras veces Más bien problemática Eso sí Nunca pararon De pasar la web Como misión especial Detrás de cámaras De fobia Entre muchas cosas Podrás disipar La gran duda Son Carlos Y Juliana Solo personajes O en realidad Los alter egos De sus actores Siendo sincero Yo voto Por la segunda opción Aunque Carlos Digo digo De Fabián Nos enteraremos Al final Y entre agobias Y oprobias Hasta aquí llega Esta fobia Fobia es la historia De un sujeto Con trastorno Obsesivo compulsivo Que le da Por el lado De la limpieza Entonces él le tiene Asco y temor A todo lo que Pueda representar Suciedad O bacterias ¿Cómo? ¿Cómo le voy a decir? ¿Cómo? ¿Será que le cuento Una vez por acá? ¿Será conectada? Por error Asesina A la perrita De su novia Y a partir de ahí Se desenvuelve Toda la trampa Fobia empezó De la búsqueda De diferentes géneros Donde pasamos De que queríamos Hacer crónicas Y después Evolucionamos A que queríamos Hacer series Pasamos por la idea De un amor En un paradero De una idea Que se imaginaba Que se imaginaba Al hijo Puras cosas Así por el estilo Pero todos Se nos presentaba La dificultad De que iba a pasar Durante 11 capítulos Entonces dijimos Listo o no O sea Una buena historia Que se puede salir Es Un man que está enfermo Desarrollemosle la enfermedad Listo hágale ¿Qué van a hacer? El man está enfermo Con un perro Listo Mata al perro Entonces dijimos No El perro tiene que morir En el tercer capítulo Entonces mierda ¿Cómo vamos a hacer? A partir de ahí Fue que empezamos Como a desarrollarlo Pero ahí fue donde Nació Fobia Estamos acá presentes Carlos tiene toda una evolución Durante la serie No solo Desde la construcción De su perfil De obsesivo compulsivo Con fobia a las bacterias Sino también Desde la parte actoral Porque es Asumir Desde la actuación Una herramienta Para proyectar aún mejor Lo que queríamos Con Carlos No es que nos dimos Cuenta algo en estos días Que no es Que Carlos Ni Juliana Estás asumiendo No es Personaje O sea No nos estén asumiendo Los estemos interiorizando Sino que es una Exteriorización De lo que somos No hay nadie Era más que claro Yo no lo hice Es nuevo Desde un principio Se tenían claros Todos los parámetros Que tenía Que tenía que ser Obsesivo compulsivo Tener fobia a las bacterias Y aún más Tener ese toque A veces útil Y a veces Bastante grande De la locura Y es un tema Que a mí me apasiona mucho Lo de la locura Además porque en teatro Me ha tocado hacer Esos diferentes personajes De gente loca Que está ahí Luchando con su propio yo Me encarreteo bastante Con ese tema Lo audiovisual Es mi talón de Aquiles Yo no soy muy visual Entonces hice los guiones Sobre mi debut Como actriz Pues es muy charro Porque la gente Dice como que Ay Natalia Estás actuando muy bien Yo como que Sí Actuando Yo te espero Como lluvia Que me cae del cielo Como esperan Las olas Al viento Como cae el mar Ay, ay, ay Bueno Mi experiencia Con fobia Fue muy bacana Pasamos muy bueno Grabando No pensé Pues como nunca Actuar en nada Uno aprende Como valorar mucho También el trabajo De los De los actores Sí Tengo que Me iré a la cámara Quiero cambiar Mejor Me cambio ¿Cierto? Sí Y así Me alejo de ellas Me iré a la cámara Otra Lo que más me gustó De trabajar con fobia No tenían Como casi problemas Se ponían de acuerdo Muy fácil Inclusive A veces Les hacía recomendaciones Porque No sé Como que Las acogía muy bien Y era muy bacano Trabajar con ellos Ah Eso fue otra cosa Que me gustó mucho Que me hicieron Parte del equipo Y fue muy bacano Pertenecer al equipo De fobia Lloremos Bueno El proceso De comunicación En fobia Fue indispensable Porque Todos los días A toda hora Estábamos coordinando Los horarios De grabación De la semana Los implementos Que se debían llevar Para cada una De las grabaciones Y además Que no nos complicáramos Que no nos complicáramos Con los instrumentos Que íbamos a utilizar Para grabar Entonces nosotros Para no tener que prestar Cámaras profesionales Y así Decidimos intentar Con nuestros celulares Y con el computador portátil Y nos dimos cuenta Que la imagen Realmente era De muy buena calidad Que se podía hacer Un buen producto Sin necesidad De grandes Complicaciones Con la iluminación Lo solucionamos Desde la Lucecita Que trae Incorporada El celular Y a veces Usábamos La luz natural Que nos ingresaba Por las ventanas De los lugares De donde grabábamos Yo creo que Más allá De lo académico En FOBIA Tuvimos una experiencia Demasiado bacana Porque nos enfrentamos A muchísimos retos Nos enfrentamos A las diferentes ideas De todo un grupo Que era bastante grande En el que todas Las ideas Y opiniones Tenían que ser Tomadas en cuenta También Estar Completamente Empapados E informados Sobre Lo que es Una fobia Lo que significa TOC Cómo Actúa una persona Con esta enfermedad Frente a diferentes Situaciones Entonces eso Teníamos que estar Demasiado conectados Y demasiado informados Sobre el tema Además El enfrentarnos También como A las nuevas Tecnologías Y lanzarnos A A grabar Como con todo esto Y Procurar que Todas Imágenes Y todas Las cosas Salieran bien Sabiendo que Estábamos Utilizando Una herramienta Que era Prácticamente Nueva para nosotros Gracias a todos Los que subieron A esta iniciativa De construir El final Lo tuve La 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 Mira para mí No voy a La 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 ¿Qué pasó? Un puerto Con los baratos ¿Qué pasó? Even if I'm far away from where you are I'm always by your side Cause girl you want my heart And darling if you're near I'll whisper in your ear that I love you till the day But I will pass away So come on and get close Cause baby there's no you And wondering about If everything would work And maybe it is wrong Maybe we will fail But we won't ever know If we are not even trying So would you please start to distance yourself Estamos llegando poco a poco al final de este especial de temporada de Media Lab TV Pero nos faltó una serie que nos atrapó de principio a fin Claro que sí Sonia A mí la lista Y lo dije desde siempre Me encantó Lo tuiteé incluso Además porque En la lista Los buenos actores que hay Aparece un actor Que yo creo que Para el próximo semestre Habrá que quitarle los cursos Para que continúe en la serie de Media Lab TV Que es el profesor Daniel Hermelín Profes Es que a eso de ver novelas Para preparar las clases de recepción Hay que sacarle provecho ¿Quién quita que para la segunda temporada de la lista Me vuelvan a llamar? Por supuesto mi Dani Yo quedé matada cuando te vi Y Ave María Qué talento Sobre todo la prosodia que le pones Cuando dices preciosa Bueno Pero demos paso a ver cómo se hizo la lista Hola a todos Me encuentro en Media Lab TV Como enviado especial de la serie universitaria La Lista La historia de tres amigos Antonia, Santiago y Cristóbal Quienes cuentan sus vivencias y sus historias amorosas A través de la webcam Espero que estén dispuestos Y preparados para mostrarles El tan esperado detrás de cámaras De este programa Que cautivó durante 11 capítulos A un sinnúmero de personas Este proyecto fue realizado Por seis estudiantes de comunicación social Quienes con iPads y mucha creatividad Lograron llevarlo a la web 2.0 Comprobando de este modo Que la realización de televisión en red Sí es posible Un momento Me acaban de avisar Que el detrás de cámaras Está a punto de empezar Los invito a ver Cómo fue el proceso de creación Y grabación De esta maravillosa serie LOS Música Ay, que Antonia, lo va a ver El señor me despesis No me supo No fue Puta, lo wepota Me gustó, no mames. Subió hasta el de Luis Luis Barrio desde el día. ¿Por dónde vamos? Al colombiano. ¿A qué? Por las llaves porque Mariana nos entregó la del closet yo creo. Andrés nos llega hasta que llegaba a las 2 y grabamos hoy por él. Si no hubiera sido por él, eso no hubiera pasado. Entonces como llevamos 40 minutos también esperándote a ti, te va a tocar esperarnos tú a nosotros. Que aprovechen que esta vez es la única cosa que nos van a ver fuera. Sí, estas series es muy bajo presupuesto para Carlos todos los días. Tuvieron celadores como bonitos, ¿no? ¡No! No, no, nos dijiste que porque no habíamos hecho un curso, ¡qué horror! ¡Qué risa! ¡Qué risa! Bienvenidos a la Casa de la Lista. Este es el cuarto de Andrés, que viene viniendo básicamente la sala, en la que todos nos dispersamos y almorzamos de vez en cuando. Cuando se alargan las jornadas. Este es el balcón, nuestra luz natural. Fui haciendo oficio en la casa de Mariana para agradecerle todo lo que nos ha prestado el espacio. Aquí me colgué los cucos. Mariana ha sido una persona muy bonita y muy importante en este proceso. Nuestros actores que todos fue como, ve, hacemos un favor, actúas, no sé qué. Por ejemplo, yo fui la que le dije a Andrés, él se siente completamente timado por mí. Yo llegué engañado porque a mí lo que me dijeron fue como que, ay, ayúdanos un día. O algo así. Me dijeron, ay, ¿por qué no ayudas? Y yo, ah, sí, claro, no, con mucho gusto, pero es una boda. Y ya cuando llegué aquí, grabábamos, me enteré que era el cabezote de un programa de 12 capítulos y que iba a estar todo el semestre grabando capítulos. Y yo, no. Ey, esa otra se ve muy porno, por favor. Bueno, afortunadamente tenemos ahorita los rayos del tío Sol. Mucha cachifa por ahí, pues que, ay, Dios mío, es que cachifa. Sería, casi que me muero. Yo me senté a las escaleras y yo pensaba, ay, Dios mío, esto va a ser demasiado complicado yo con el trabajo. ¿Cómo vamos a conseguir los actores? ¿Cómo vamos a escribir? Hasta muchas pensamos en cancelar, pero al final yo dije, no, pues uno se tiene que poner retos en la vida. Aparte de todo, no conocía a nadie. Conozcamos gente, aprendamos a trabajar en equipo y al final lo logramos. Yo decía, listo. Al principio conseguir actores, imposible. Nadie podía, nadie tenía la disposición, ni el tiempo, ni nada. Después los encontramos y escribir el primer guión. Nosotros no tenemos mucha fortaleza en cuanto a líneas dramáticas, en cuanto a conflicto, mucho menos en la estructura de la serie que implica que haya un conflicto grande y pequeños conflictos entre los personajes. El personaje yo pienso que tiene ciertas cosas parecidas a mí. O por lo menos yo pienso que le he dado parte de la personalidad que es mía a Santiago. Pero hay ciertas cosas que no compartimos mucho. Por ejemplo, la espiritualidad y las energías y todo eso. Yo la verdad me decía, si escriben caca, Dios mío. Armonía es una palabra que se repite por ahí diez veces por capítulo. Buenas energías, ochenta. Entonces yo decía, no, este tema así. Hasta a veces me desesperaba, este tema así es canso, Dios mío. Pero era bacano. Y hay ciertas partes del personaje que obviamente yo creo que sí tienen mucho de mí. Y pues no sé, como... Esa forma así a hablar. Estoy en el cuarto de Antonio. Fue un poco gracioso encontrarme con un personaje tan opuesto a mí. Pero que en el fondo, pues, creo que todas las mujeres tenemos un poquito de Antonia. Que somos un poquito mimadas y desesperantes. Entonces... Era como eso, como reencontrarme con eso que había en el fondo de mí. Esa conciencia por allá. Que me decía, hey, aquí estoy Antonia. Y dejarla como fluir un poquito. Como que era una serie, pero no sabíamos ni qué íbamos a escribir, ni de qué íbamos a hablar. Las tramas principales salieron de historias de vida de mi mejor amigo y mías. Además, pues, de historias de un montón de gente que uno escucha por ahí. Resulta que hay que hacer un libreto para cada capítulo. Hay que... Pues, hay que darles obviamente punida a los actores. Hay que ir a conseguir patrocinios. Es muy difícil editar porque... No sé, porque uno hay veces como que no... No piensa en cómo queda para que el público o el televidente lo vea mucho más bacano. Sino que uno lo pone como uno quisiera que se viera. Entonces, hay veces como que uno es egoísta con eso. Y para editar, pues, uno tiene que pensar mucho más en el público que en uno. Yo les propuse y les dije, niñas, ¿por qué no nos dividimos la escritura, la dirección, la edición? O sea, que todas estemos haciendo todos los roles para que... Eso nos ayuda a que tengamos ideas frescas cada vez en cada capítulo. Nada. A mí no me acosa, a mí no me acosa. Que soy de chaquete. Cariño. Bien. Imagínate que nos va a tocar contar una historia así como emocionante. Estábamos en la habitación de Cristóbal y ya habían pasado varias grabaciones en las que nos habían dado pizza para almorzar. En casi todos los primeros capítulos almorzamos pizza. Ya estábamos un poco cansados, la verdad, entonces decidimos hacer un plan macabro. Pero que, o sea, que pareciera súper cotidiano que salió de la nada, ¿cierto? Entonces, yo le dije, ya no, pidámosle algo diferente. Pero estábamos buscando la forma de pedirlo, pero pidiéndolo indirectamente. Entonces... Ay, ¿qué quieren almorzar? Ay, ¿qué hicieron? ¿Qué? ¿Usted qué quiere? Como algo diferente. ¿Como algo diferente como qué? Como arroz chino. Como una paella. Si vaya a cocínela. Algo así como... un filet mignon, algo diferente. Puede ser como una casita chiquita arroz chino para todos. No, barato. Pensá que arroz chino. No, es que amo. Cuando nos dimos cuenta, todo estaba quedando grabado. O sea, el plan macabélico de que ambos cambiaron el menú por primera vez en mucho tiempo, quedó evidenciado. Ay, qué pereza que encuentren cismes y que yo no esté. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. Hombre, créeme, miren. Estaba ahí esperando el mal. Perdón ahí, parcia. Me lo estaba perdiendo. Me ahogaba ahí. Y es que... Mírale los ojos. Cuando estábamos grabando, era muy chévere. Si nos equivocábamos, no había como esa presión, sino que nos reíamos de nosotros mismos y recocheábamos un montón. Ay, no, es que usted no está lista. Ay, no. Ay, no. Ay, no, es que usted no está lista. Qué hueva. Ya no necesitamos cámaras gigantes, ni trípodes, ni un kit de luces gigantes para hacer un buen producto que tenga buena calidad, que tenga buena imagen, sino que simplemente, si uno lo quiere hacer hasta con el celular se puede. Nuestros trípodes de cabecera eran un balde y también cajas, pues todo lo que nos encontrábamos. El iPad es algo que le da una facilidad total, pues como va la producción de esta serie. Yo creo que eso nos demuestra que realmente hacer audiovisual es sencillo y que las herramientas están ahí. Y este es el cuarto de Cristóbal, que por lo general es el cuarto de Maya. Y la directora se hace detrás del escritorio, en el clóset. Dos. 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 De pronto un poquito más exagerada. ¡Ay, huevita, huevita, huevita! Obviamente, ¡ay, huevita! Hubo muchas partes en la vida de Cristóbal, pues en lo que creo registrar en la vida de Cristóbal, que yo pasé por esas experiencias. Es que él es como todo lo que yo he esperado siempre. ¡Ay, no! Me da rollo conmigo esto al sentirme de la fecha aquí. Si uno deja volar la imaginación y quiere hacer cosas diferentes, eso realmente se puede. Definitivamente que se la metan todas, que al final logran cosas, pues yo sé que pueden lograr cosas muy buenas. Y hemos terminado nuestro tour por la Casa de la Lista. Lo usamos, lo usamos, son los mejores, ¡lores! A mí lo que más me impresionó es que esta serie fue hecha toda con iPad, eso realmente es hacer web TV. Sí, señor, y ahora nos tocará esperar hasta agosto para ver qué nos tienen preparados los chicos que harán la segunda temporada de Media Lab TV. Yo espero que en ese caso me inviten a hacer parte, ya no solamente de los actores del reparto, y me pongan un nombre distinto, pues al nombre propio. Sí, señores, de esta manera llegamos al final del cierre de temporada Media Lab TV. Hasta la próxima, muchachos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!